Las viviendas nuevas serán más baratas. ¿Cómo afectará esta medida a un mercado a día de hoy estancado? Sin embargo, sigue siendo una incógnita. El portal inmobiliarioidealista.com ha afirmado que la rebaja del IVA al 4% a la compra de vivienda nueva es una buena noticia con la que el Ejecutivo español pretende, por un lado, sanear el stock de obra nueva y, por otro, ayudar a los bancos y promotores. Esta medida no va a ser el cambio, no va a suponer un punto de inflexión dentro del sector porque es una rebaja del 50% en los gastos de la compra de vivienda nueva. Así, Encinar considera interesante que Partido Popular y Partido Socialista estén de acuerdo en reducir de un 8% a un 4% el IVA para la compra de vivienda nueva, aunque la propuesta hecha por los populares de aplicarla solamente a la primera vivienda, según el portal, no es positiva en el momento actual. El PP se equivoca aplicándola solamente a la primera vivienda. Yo creo que en estos momentos cualquier vivienda de obra nueva, sea primera o segunda residencia, es bueno que se venda y ya poner límites de precio. Yo creo que la medida de que cualquier vivienda de obra nueva de cualquier precio se pueda vender y eso mejore el sector es positiva. Finalmente, Encinar ha matizado que por vivienda nueva se entiende aquella que el promotor o banco escritura por primera vez y añade que los particulares no van a poder beneficiarse de esta rebaja ya que sólo se aplica a las viviendas de obra nueva que estén terminadas o en fase de construcción y que vende el promotor o bien el banco porque se las han adjudicado.